Hola amigo Johnny, mira, te explico rápidamente. Cuando hablamos de colocar la voz de cabeza, ¿qué son términos? Porque el que te dice voz de cabeza te pases a falseto, y luego a falseto reforzado. De repente te dicen, por ejemplo, que lo hagas... Si le apoyas y le das más fuerza, se te va a escuchar así como chillón. ¿Te das cuenta? Pero lo tuto, conmigo te mecías... Se escucha feo. Por más, yo te lo puedo hacer más fuerte. Eso no es que lo hace, no le quiero tirar a nadie, pero lo hace Miguel Manso, lo hace muchos Ares, creo que también explica eso. Porque todos son precursores del SLS. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso depende de tu registro. De repente te dicen, no, que Cristian Castruza es SLS. Que Luis Miguel, que Bisbal. El registro está determinado por tu tipo de cuerda, fisionómicamente hablando. Las cuerdas de tenor son más delgadas y más alargadas. Las de barítono son más gruesas y más pequeñas, o menos alargadas, digamos. Y las del bajo son más, menos alargadas todavía que la del tenor y la del barítono y mucho más gruesas. ¿Me entiendes? Entonces, morfológicamente es imposible que tú hagas eso simplemente porque es como la estatura. ¿Me entiendes? La estatura viene determinada por la genética. Entonces, si eres barítono, como yo, yo soy barítono ligero. Muchos son barítonos ligeros y se confunden con tenor a veces. Te pongo ejemplos rápidamente. Alejo Vago, Alejandro Fernández, Ricardo Arjona son barítonos ligeros y hay muchos más. En vez de hacer, pero lo dudo, conmigo te mesías, no. Pasas a más o menos esta emisión. Pero lo dudo, conmigo te mesías en el aire. Esto es laringe alta y un toque de nasalidad. Es como lo que denominan algunos tuanas o faringeo. Para el canto lírico, eso no es permitido decir que está de garganta. Porque, claro, la laringe está más alta, tiene un toque de nasalidad y no te da esa impresión. Como cuando Alejandro Fernández canta, bostezadito, sobre todo al principio, que ¡Ay, amor! Aquí estoy preso de tu recuerdo en mi soledad. Voy a hablar de eso en otros videos. Alejandro Fernández ya no canta así. Quito eso para modernizar más la voz. Porque el canto popular no busca la desnaturalización del sonido, sino que busca una voz agradable, bonita, y que tenga un timbre bastante lindo, sobre todo. Entonces, espero que te haya servido mi video.